Macron subirá el salario mínimo para calmar las protestas. Tras una reunión con la patronal celebrada en la tarde del lunes, el presidente francés presentó en su esperada respuesta un giro social para tratar de responder a las demandas en cascada de los chalecos amarillos. Bajará impuestos a pensionistas y a los trabajadores con un salario más bajo. La retribución de un trabajador con salario mínimo aumentará 100 euros mensuales desde el año que viene sin que le cueste ni un euro de más a su empresario. Quiero volver sobre una idea justa, que el aumento de trabajo equivalga a un aumento de beneficios. Las horas extras serán pagadas sin impuestos ni carga desde 2019. Quiero que esta mejora sea perceptible. Por eso le pediré a todos los empresarios que puedan que paguen una prima de fin de año a sus empleados. Y esa prima no tendrá ni impuestos ni cargas. Macron empezó su discurso rechazando las agresiones contra propiedad pública y privada cometida durante las manifestaciones de los chalecos amarillos. Estos actos de violencia se afrontarán sin ninguna indulgencia. Todos hemos visto los movimientos de los oportunistas, que ya han tratado de explotar la ira sincera para subvertirla a sus objetivos. O los políticos irresponsables, cuyo único objetivo era hacer tambalear la república y buscar el desorden y la anarquía. Cuando la violencia estalla, la libertad se acaba. Macron reconoció que sus palabras han herido a algunos en el pasado y consideró justificado el descontento que ha provocado las protestas. Anunció que decreta un estado de emergencia económico y social para hacerle frente.